Y vuelve otra vez, Ángelo Jiménez y su volumen 8 Para toda mi gente chagra del mundo Eso, sacando el sombrerito, sacando el sombrerito Para que todos se enteren que yo vivo de maravilla Para que todos se enteren que yo vivo de maravilla Las gombras me hacen ojitos, moviendo la rabadilla Las gombras me hacen ojitos, moviendo la rabadilla Alzando un poquito, alzando un poquito Atrásito de mi casa, tu hermana me está esperando Atrásito de mi casa, tu hermana me está esperando Con unos cuantos traguitos, para salir de parranda Con unos cuantos traguitos, para salir de parranda Y después de achumaditos, veremos que es lo que pasa Eso, tomo durito, tomo durito, maestro Con la botellita arriba, con la botellita arriba Así con alegría Con orgullo, amigo Desde el callar para el mundo Para que todos se enteren que yo vivo de maravilla Para que todos se enteren que yo vivo de maravilla Las gombras me hacen ojitos, moviendo la rabadilla Las gombras me hacen ojitos, moviendo la rabadilla Atrásito de mi casa, tu hermana me está esperando Atrásito de mi casa, tu hermana me está esperando Con unos cuantos traguitos, para salir de parranda Con unos cuantos traguitos, para salir de parranda Y después de achumaditos, veremos que es lo que pasa En esta partecita quiero saludar a toda la gente Del Ecuador en el mundo entero Ángelo Jiménez Atrásito de mi casa, tu hermana me está esperando Con unos cuantos traguitos, para salir de parranda Con unos cuantos traguitos, para salir de parranda Y después de achumaditos, veremos que es lo que pasa Con unos cuantos traguitos, para salir de parranda Y después de achumaditos, veremos que es lo que pasa Y se va mi sabor, sabor ecuatoriano por supuesto Desde Bryan Producciones